Hola mi gente, hoy en esta aventura con la Betsy, ustedes me van a acompañar a conocer el proceso del mejor quesío de Nicaragua, por supuesto de Chontales, que como una orgullosa chontaleña necesito conocerlo y por eso me vine hasta Santa Tomás Chontales a la planta artesanal Las Mesa, así que vámonos, síganme. Y nos estamos ajustando para irnos a la planta procesadora del ángel, pero nos tenemos que ir con nuestro equipo de higiene, botitas, nuestra gabacha y el gorrito para evitar que cargan pelitos, miren, gorrito sin chapas y sin anillos para evitar que estos puedan caer. en los recipientes donde se está elaborando el quesío, así que estamos listos, miren. Por aquí también tenemos a nuestro camarógrafo que también se está equipando, miren sus botas. Y ahorita ya vino la cuarta lechera para poner la leche en la recepción de materia prima, vamos a poner esas mangueras o filtros. Miren, me encuentro con Alan Hernández, el jefe de producción y se encarga de analizar todo el líquido lácteo que entra aquí. Este es un analizador de leche y son pruebas de proteforma. Esto lo hacen de 3 a 4 veces por semana para ver cómo sea la pureza de la leche. Porque si le echan agua a los productores, obviamente pierde sus propiedades y todo lo demás, entonces pierde calidad y ellos hacen esto como mencionaba, 4 veces por semana. O a veces diario. O a veces diario, para mantener la calidad del producto que ellos elaboran aquí. Miren, ahorita lo que están haciendo, están viendo un filtro. Ahora el filtro ya está limpio. Se meten por acá con tema. Se aplica. Ok. Entonces ahí se coloca. Donde queda todo lo que es polvo, pelo de vaca, todo lo que sea para que la leche entre limpio. Ahorita vamos a entrar al área de cuajado. Ya estamos adentro de la planta, nos vamos a lavar las manos y a lavarnos las botas. Porque hay que entrar limpitos. Vamos a lavar nuestras botas para estar limpitos. Después de recepcionar leche en el depósito anterior, viene a esta tina, llamo a decir tina. Que aquí alcanzan 2.400 litros. 2.400 litros de leche. Y aquí mismo se le pone el cuajo para cuajar. Y hay otros procedimientos que lo van a ver ustedes. Si pudieran sentir el olorcito a leche de vaca. Ahorita lo que él está haciendo es sacando la espuma o la leche para lavora. Pues se esté cuajando la espuma pues más sencilla. Bueno ya por aquí él está preparando el cuajo. Después se va a agregar a la leche. Aquí se deja recesando la leche por 40 minutos para después acceder a lo que es el quebrado. Miren, para saber si ya está, hacen esa prueba, ya está. Ya está listo ahí para el quebrado, ¿verdad? Ya, ya está listo para el quebrado. Ya, ya está listo para el quebrado. Ya está listo ya. Miren, ya está quebrada totalmente. Duró el proceso como unos 10 minutos, 15 minutos. Y ahora se va a dejar de 10 a 15 minutos en reposo para que se asiente y luego sacar el suelo. Agrega 9 ¡Hasta listo! Miren, ya está listo. ¡Gracias por ver! En esta parte se deja en una capa de suero por 3 horas para que agarre acidez y también agarre el hinchado. Después pasa al área de cocina. Aproximadamente en esta alcanzan 1.200 litros de leche y pueden salir 300 libras de quesil. Miren, ya pasaron 3 horas. Ahora lo que hay que hacer es poner la cojada que está en la siguiente. Una vez que ya ponen la cojada aquí, se le va a proceder a echar la sal. 4 libras de sal para 30 libras de quesil. Ahora se le pone agua caliente. El agua va a permitir que se haga elástico, la elasticidad del quesil que caracteriza al quesil. Se le sale esta agua y se vuelve a echar otros 13 libras de agua. Y hasta no me cumplió hasta que ya se la quede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí están preparados para ... y estirar para estirar todavía no se gusta la tortilla asi. Todavía no. Ahora vamos a Marte. ¿Qué esperábamos? Miren la textura. Ahora si le falta la tortilla. A la cámara. A la cámara que se le está saliendo lavado. Delicious. Entonces, ¿dónde está el mejor queso? Yo digo que chato tomamos. ¿Ustedes qué dicen? Déjenme en los comentarios. ¿Cuándo está el mejor quesillo? Oigan, un dato muy interesante. Un tipo de cita como un gas. Yo soy un decalándomo. Un dato muy interesante es que aquí no trabajan mujeres, solo trabajan hombres con el tipo de trabajo que es bastante pesado, se agitan mucho porque hay un área de cocción. Y por último, el proceso de empaque, se enrollan una libra y listo para la panita a comercializar. Y aquí no hue ok, osacciones, comunos. Por aquí también se elabora el queso tipo salvadoreño que tiene casi el mismo procedimiento que el quesillo nacional con la diferencia Que el tipo salvadoreño lleva un proceso de cocción en estos fogones que ven por acá A una temperatura de entre 70 y 85 grados por 7 o 12 minutos hasta lograr 3 herbores Se ayudan de una barra de acero inoxidable para lograr el punto de suavidad y elasticidad que necesita este queso Aquí se van a enfriar un poco Ponerlo en estos desforzos, en estas panas Y luego se va a ganar al cuarto frío Y miren, aquí se almacenan para luego ser empajadas y ser exportadas hasta El Salvador Así que amigos salvadoreños, mi gente de El Salvador que tengo demasiada gente por allá Cuando ustedes se comieren una pupusa, acuérdense que el queso es 100% nicaragüense Ahora vamos a ver el área de empaja Aproximadamente 130.000 libras de queso son exportadas hacia El Salvador cada 30 días ¡Limpo para El Salvador! Y después del proceso que les mostré de cómo se elabora el quesillo Viene a comercializarse en los diferentes puntos de venta del municipio Ahora vamos a conocer cómo se sirve el quesillo Se ponen las dos tortillas Se llaman hojas de quesillo Una hoja de quesillo Una hoja de quesillo La ensalada Cebolla incurtida se llama, ¿verdad? Sí Cebolla incurtida Y por último la crema 100% chontaleña Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo se come el quesillo? ¿Así o se amarran? ¿Qué decimos? ¿Cómo se come? ¿Se amarran? ¿Se come por aquí o se come así? ¿Qué dices tú? Ahora lo vamos a probar ¡Aaah! Por eso espera Me la llevo paja guapa Y también tengo una niña Que me quiere de verdad Y como le gustaría Vivir en la libertad Y miren listo Este es el producto final Producto final de todo el proceso Que ustedes vieron Una grabación de un día entero Miren que genial Ahora si ustedes me van a decir ¿Dónde se hace mejor quesillo? Ya voy a ver comentarios Que en Nagarote En Río Blanco En Cuaco Yo tengo mi opinión Y ya la saben ¿Verdad? Así que Genial Riquísimo Para mí Mejor quesillo de Nicaragua Muchísimas gracias A Lácteo Las Mesas Por darnos la oportunidad De enseñarle Y mostrarle a ustedes Todo el procedimiento Porque yo soy chotaleña Y solo me comía rico El quesillo Pero no sabía Cómo se hacía Y ya lo conocí Así que Nos vemos en otra aventura Irle en Chaviquería A darme un sopa Por favor